Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Gracias, buenos días por cedernos el espacio Venimos a hacer una invitación muy especial En Alianza Francesa de Managua Vamos a celebrar la fiesta de la música Este sábado 24 de junio a partir de las 3 de la tarde Un festival musical que va a presentar a 50 bandas 10 horas de música en vivo Música de diferentes géneros Tenemos rock, tenemos jazz, tenemos música urbana Tenemos música también de coro Entonces durante este evento también se va a realizar una feria Un circuito de emprendedores con más de 30 emprendimientos Y la entrada cuesta 80 a Córdoba Es a partir de las 3 de la tarde Ok, estamos hablando entonces que esto es el próximo sábado De este al otro En el cual pasando ya la celebración del Día del Padre Pero eso nos implica que usted vaya a adquirir un regalo La pasen muy bien Disfruten buena música Y sobre todo ahí estamos viendo el flyer en pantalla De la fiesta de la música 2023 De la Alianza Francesa Oíme, me decías antes de entrar a la aire Que esto no es primero que lo hacen Esto lo hacen año con año Sí, exactamente Bueno, la fiesta de la música oficialmente nace en 1982 Es una iniciativa del Ministerio de Cultura de Francia Y básicamente es una fecha para celebrar la música Se invita a todas las personas que son aficionadas a la música A salir a las calles, si tocan un instrumento Bandas también se invitan a que se presenten en espacios públicos Como plazas, parques Y en este caso, pues la Alianza Francesa Por así decirlo, es el representante, verdad De esta tradición acá en el país O sea, se hace también en todas partes En varias partes del mundo En donde hay presencia de las Alianzas Francesas Y en este año vamos a tener tres escenarios En el parqueo de la Alianza Francesa En el parqueo de la Alianza Francesa Enfrente, correcto Sí, en el patio que es la terremia principal Y también tenemos un... La verdad es que se invita a las familias A que lleguen y disfruten También va a haber un show de malabarismo Y también va a haber una competencia de skateboarding Bárbaro Estamos hablando entonces que hay para toda la familia Sí, es correcto Me imagino que voy a poner de gastronomía Porque hay emprendedores El regalo perfecto Vamos a platicar acá con nuestros invitados Que es de los emprendedores El regalo perfecto Con cada uno de los diferentes opciones de emprendedurismo Que van a estar presentes En lo que es la fiesta de la música Diferentes géneros musicales Correcto Algo de adrenalina con skateboarding De igual manera pues malabarismo Actividades para niños Y mucho más Para que usted pase un excelente sábado El valor de 80 Córdoba Exactamente A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde ¿Usted viene culminando más o menos? A medianoche Son 10 horas de música en vivo Tremendo Entonces usted ya anote en agenda Por favor Próximo 24 de junio Correcto Allá en la Alianza Francesa Tres escenarios diferentes El parqueo El patio que es enfrente del bistro Aproveche usted para comer en el bistro Muy bien sabroso Correcto El pescado de los viernes Exquisito Y también el teatro El cual usted también va a poner Ahí dentro de la Alianza Francesa Bueno Además de todo esto Pues ustedes siempre están Con promociones excelentes Para todos aquellos que quieren conocer Más de las actividades Que llevan a cabo De la Alianza Francesa Exactamente Exactamente Va a haber el circuito De emprendimiento Va a como le digo Más de 30 emprendimientos Va a haber comida Bebida Subvenires Y pues por aquí está Luis También que nos hable un poco De su emprendimiento Oye mi estimado Luis Bienvenido Un proceso que esté por acá En la revista Para un día en el canal Hablarle un poco Mucho gusto De este emprendimiento Que ya acá lo vemos en pantalla Y nos mencionaba un poquito Que tiene que ver con sublimación Pero de todo un poco Ustedes ofrecen un montón de cosas Por favor Bueno Mi emprendimiento como tal Nosotros tratamos de descubrir La parte de lo que es El dar a conocer Como tal tu empresa O algún regalo Que quieras hacer A tu familiar Porque nosotros ofrecemos Todo lo que Bordado Sublimación De camisa Gorra Todo lo que necesitan Para eso Algo que me gusta bastante De la alianza francesa Es como apoya Este tipo De emprendimiento Y en general Los emprendimientos Algo que me gusta De la alianza francesa Es que todo lo que tiene a ver Con la parte artística La parte del crecimiento Como personal Es el apoyo que le brinda Este es mi segundo año asistiendo Pero como emprendimiento Es mi primer año La experiencia que se vive En ese festival La verdad que es bastante bonita No te quedas Tal vez Yo la vez pasaba Por una banda que conocía Y al final Me termine yendo tarde Porque Ves de todo tipo De banda Género Tienes actividades Que te llaman la atención Emprendimientos Por todos lados Y ese ambiente Que te familiariza Con el cómo está El día a día De la juventud Y es algo Que en Caragua Deberíamos de promover Bastante Porque al final La juventud Es lo que hace Que nosotros Sigamos adelante Entonces Y el emprendimiento Creo que es algo Que los jóvenes Debemos de tomarnos Bastante Normal Porque A veces nosotros Queremos comprar Nuestra cosa O necesitamos de algo Y emprender Y quitarse ese miedo De emprender Es lo que nos va a hacer Seguir saliendo adelante Siempre tenemos que marcar Esa diferencia Y como nosotros Somos jóvenes Sabemos cómo interactuar Con cada uno de nosotros En diversas edades Y ese tipo De ramas Que tenemos Oye Es interesante Porque vos lo acabas De decir muy bien Desde la parte De los jóvenes Es bueno Tener un emprendimiento Una idea Y llevarla a cabo Y estos espacios Como lleva a cabo La Alianza Francesa El dar la oportunidad De que más de 30 Emprendedores Se presenten En la fiesta de la música Este próximo sábado 25 24 Perdón Dar de souvenirs Eventos familiares Y mucho más Porque para cumpleaños 15 años Boda Y mucho más Se hacen este tipo de arte Pues qué bueno Que lo puedan educar Oye En redes sociales ¿Cómo aparece? Bueno En Instagram Aparecemos como Núñez Arte en Offset También tenemos Whatsapp 8563 8617 Ahí contestamos Más rápido Más rápido Y va directo Y Whatsapp Y en Facebook Salimos como Núñez Ok ¿Cómo aparece en Facebook? Núñez ¿Núñez nada más? Núñez Igual En cualquiera de las redes sociales Igual si lo filtra por Núñez Arte en Offset Salimos También en Google Si filtra Salimos La verdad que la parte del SEO Yo estudié ingeniería de sistema Y trabajo con mi prima Que es diseñadora gráfica Y tratamos de Un texto familiar pues Sí Tratamos de interactuar Y ver bastante esa parte Porque al final Es lo que nos está moviendo En la actualidad Las redes sociales Excelente Entonces yo te agradezco Luis por acompañarnos Y traer esta información Muchas gracias Y usted puede encontrar Todo esto allá En la feria Que va a estar De emprendedores Dentro de la fiesta de la música En lo que es La Alianza Francesa Mi estimado Javier Por favor Hace la última invitación Entonces para que todos Puedan asistir Y desde ya No tengan agenda De este sábado O el otro estarán activados Claro Sí No se la pueden perder Porque realmente Vamos a tener Un poco para todos los gustos ¿Verdad? 50 bandas 3 escenarios A partir de las 3 de la tarde 80 Córdobas La entrada Sábado 24 de junio En Alianza Francesa Los esperamos Lleguense con toda la familia Muchas gracias Yo te agradezco Entonces mi estimado Luis Gracias por estar presente Y usted que mejor Que el próximo sábado 24 de junio A partir de las 3 de la tarde Por 80 Córdobas 50 bandas Más de 30 emprendedores Actividades para niños Gastronomía Artesanía Calzado Moda Belleza Accesorios Lo que puede encontrar En todo lo que es El emprendedurismo Además de diferentes actividades Que promueven El arte La cultura Y la música La de la arena Como el skateboarding Y mucho más Todo en un solo lugar Ahí contigo La Alianza Francesa Porque en el parqueo También en la parte interna La Alianza Francesa En el patio Y obviamente En el teatro De la Alianza Francesa Todo esto mucho más Celebrando la música En la fiesta de la música 20-23 De la Alianza Francesa Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua Gracias por ver el video.